Música Soy voluntario de Cruz Roja Española en Las Palmas desde hace un año y dos meses. Pasé un día por aquí sobre enero del 2013 con unos compañeros y nos hicimos voluntarios. Música Lo que hacemos en Cruz Roja es buscar financiación para los diferentes proyectos que se llevan a cabo dentro de la organización. Muchos conocimientos. Cruz Roja me ha aportado ampliación de conocimientos, puesto que gracias a ellos he podido hacer un curso de cuidados de mayores. Mi experiencia en Las Cruz Roja es que me han aportado varios cursos de carretillera, cuidados de personas mayores, informática. Lo que hacemos exactamente en el departamento es captar fondos. Y captar fondos quiere decir financiación para los diferentes proyectos que son el sorteo del oro, los socios, una parte fundamental de nuestra organización son los socios. Aquí estoy, soy voluntario de un programa que se llama Llamamiento ahora más que nunca y dando clases a inmigrantes por la noche. De productos alimenticios como pañales que es una necesidad bastante importante, leche infantil, juguetes, tenemos empresas que nos donan juguetes. Que venían a buscar aquí alimentos y ayudas, las setas básicas y todo lo demás. Y que no lo esperaba, no lo esperaba que nosotros entregáramos tantas cosas como entregamos. De alimentos, de higiene, o sea que llevo de aquí como seis cajas. He perdido a mi marido hace seis años y quedado sola. Y me ha ayudado mucho. Tienen la actividad de sacarme a paseo, me llevan a merendar, me llevan al cine. Se mira como una familia, es verdad, es verdad. Ahora, por circunstancias de la vida que me he visto con un cáncer, pues me he encontrado con que hay estas casas donde me atienden de maravilla. Para todo el personal, tanto el voluntario como el fijo como el gerente, todos son gente excelente para tratar a uno, siempre pendiente. Pues eso, una mejora increíble en el tratamiento de la enfermedad, en los desplazamientos. Bueno, no sé cómo expresarlo. ¿Qué le digo yo de mi amiga Luis? Esto es un ángel que el Señor puso en mi camino, porque sin ella la verdad es que no hubiera salido yo adelante con esta enfermedad. Más que compañero, es un ángel de la guarda, es un padre, es un hermano. Sin él, posiblemente, no hubiera podido resistir. Pero sí me he mostrado siempre voluntario a echarle una mano a quien sea, siempre que se pueda y el tiempo lo permita. Pues no lo dudo en ningún momento de echarle una mano a nadie. Es una vecina que me necesita y estoy ahí para lo que le haga falta. Siempre he entendido que tenemos una deuda con la sociedad. Yo creo que todo el mundo tenemos una deuda con la sociedad y que tenemos que hacer algo, en algún momento determinado de nuestra vida, por la sociedad, por el prójimo. Yo busco más el trabajo y el amor al próximo, el empeño, la misión. Y sobre todo, el honor de trabajar en una institución como esta, en beneficio de la propiedad de todo el mundo. Que vengan, que si pueden hagan voluntariado, que si lo están pasando mal vengan a Cruz Roja, puesto que para mí ha sido lo máximo. Poder organizar algo, poder que alguien done, poder activar una actividad que alguien crea, que puede colaborar con nosotros, eso nos llena de satisfacción. El tratamiento simplemente, que es muy afectuoso y muy profesional. Que si lo necesitan, donde mejor pueden estar es aquí. De hecho, ya yo siempre hablo de dónde estoy, lo bien que estoy. Pero teniendo en cuenta que no cantó muy bien, pues se lo digo de palabra, muchas felicidades. Muchísimas felicidades y que no paren, que sigan haciendo por la gente lo que hacen hasta ahora. Que cumplan, pero muchos, muchos, muchos más, no 150, 300, 600, toda la vida que siga funcionando. No tengo palabras para decirlo, lo muy agradecida que estoy a Cruz Roja. La primera es esta, que nadie me quiera una foto. Ahora me sacan esto, no. Y muchas gracias por todo y felicidades a Cruz Roja. Y que siga adelante como ha estado hasta ahora. Gracias por ver el video.